¿Dónde está la gente del rostro? ¿Dónde está la gente del rostro? ¿Dónde está la gente del rostro? Entonces yo necesito que ustedes escuchen Porque yo voy a decir Ella quiere bailar Y ustedes dicen De esa vaina, de esa vaina Ok Ella quiere bailar Ok, otra vez, otra vez Ella quiere bailar Ok Entonces van a dar un extremo de la canción Que voy a decir Topala que no es tu hermana Topala que no es tu hermana Ey, DJ, suéltala ahí porque la gente ya está picada Tú sabes cómo le va Ok, this is me Repetímela ahí, repetímela ahí Ya están listos, ¿verdad? El rostro Ok De esa vaina, de esa vaina Ella quiere sudar De esa vaina, de esa vaina Ella quiere gozar De esa vaina, de esa vaina Ella quiere gozar De esa vaina, escuchen Está para ti por lo peido tal Que moña tía brina Junto a la nuca me tijer y va Darigui, el vino va a fin de rubá Quiero mamita que deje bailar DJ, de esa vaina La perna de bomba de Tricky Boys DJ Mandy empieza a soltar La perna de ella quiere probar DJ DJ empieza a soltar La perna de ella quiere probar DJ empieza a soltar La perna de su boca del socio Para abajo si puedes Para abajo si puedes Para abajo si puedes Para arriba, para arriba Para arriba si puedes Para arriba si puedes Para arriba, para arriba Ella quiere probar De esa vaina, de esa vaina Ella quiere sunano De esa vaina, de esta vaina Ella quiere gozar De esa vaina, de esta vaina Ella quiere probar De esta vaina ok 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 vamos con esto y espero que te la olvide ahi viene hey hey tj lupeamela ahi no la gente necesita lupeamela ahi ahorita necesito a una chava aqui pero que por favor tenga buena cintura porque cuando salga de aqui va a salir con marido no yo pero va le voy a coger a otro entonces necesito una que tenga buen pero buen suit aparte del payasito lunar yo siento que el payasito baile dejeme enseñar que no sabe bailar quien quiere ver el payasito bailar ok y quien te sabe esta policia 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 presion presion uy lenta vamos a hacer vamos a poner a la cinta de brincar this is me de rastro ok y quiero mandarle maxima respeto a todos los del barrio del estrecho dj no te me tardes porque la gente tiene una cinta con la cama yes la instrumenta para cuando en la rio en la rio policia 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 bueno bueno si escucharon policia ya escucharon aqui en la zumba yo solo la estaba llamando nada mas bueno bueno entonces me despido con esa porque o quiere escucharla de pororo o la de pororo o la de pororo esta ahi la de pororo la de pororo de instrumental quiere escuchar la nueva canción que se llama bello pregunto que tu tiene ahi y yo le contesté una anaconda aca 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 la machucara esa va chuco bueno entonces mi gente feliz noche gracias 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 Gracias, ya quiere probar de esta vaina, de esta vaina, ah, de fácil, ok, ok, hey, payaso, ¿pa' dónde fue? Vení, 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 allá tengo una chava, vende tortillas de harina y dice que quiere que cobre, porque cobre mi pez. Ok, fuerte, los abrazos de para acá, ¡Gamboa!